¿Por qué le mandas besitos? Te amo, a las amigas se nos toquemos. ¿Por qué tienes fotos de ella? ¿Por qué tienes fotos de ella? ¿Qué te pasa? ¿A ti? No vas a creer a ella. ¿Por qué se te p*** la cara? No vas a creer a ella. ¡Ya está la cara! Pero hay varias con las que he hecho más ahí. No, hay varias. ¡Uf! ¿Qué te estoy diciendo? ¡Pero si sigues hablando! ¿No entiendes? Si sigues hablando... ¿Pero qué tienes una relación, entonces? ¿Quién quiere estar contigo? ¿Tú querías estar conmigo o no? ¡Ah! Vamos, desbloqueame tu celular porque estoy seguro que tiene patrón o contraseña o... Digital. Huella digital. Muy bien, vamos a chequear. ¿Estamos bien ahí, cámaras, para poder comenzar? Sí. Perfecto, muchachos. Sin miedo al éxito y hoy día es sin miedo a la papeleta. ¿Cuántos somos en vivo? 15.500. 15.500 personas en vivo, chicos. Ustedes compartan la transmisión, chicos. ¿Qué pasó con la comunidad? Éramos más. Llegábamos a 40.000, 50.000, 60.000. No teníamos problemas, chicos. Ayúdennos. Compartan la transmisión en vivo y vamos a ver si los chicos son fieles como lo afirma mi causa acá. No sé, lo dudo, lo dudo. ¿Te das cuenta? Dime que no te hace dudar esa actitud. Bueno, quiero pensar que es así porque... Ah, ¿quieres pensar que es así? Por el frío, por el frío. ¿El frío? Sí, el frío. Todos tenemos frío. Ah, tú eres... O sea, tú eres Frozen. Sí. O sea, tú eres frío. ¿Cómo te llamas? ¿Elso? Álex. Álex. Álex, de verdad. Elso, me estoy refiriendo a la parte masculina de Elsa, la fría de Frozen. Causa, estás nervioso. No ha visto Frozen. Le dije para ver la película, pero... Tú se has visto Frozen. Tú se has visto Frozen. Entonces, cuando dije eso, sí te reíste. Sí. Al menos funcionó mi chiste con ella. Dos soles, por favor. Ah, no hay. Muy bien, vamos a ver qué hay acá. Vamos a ver tu Messenger, Whatsapp. ¿Qué más tienes para revisar? A ver. No uso muchas redes. ¿Solamente usas Messenger y Whatsapp? Ahora más es enfocada en... ¿Otras cosas? O sea, juego juguitos ahí. Sí, me doy cuenta porque tienes Candy Crush. Tienes Planta vs. Zombies. Soy muy infantil, él lo sabe. Infantil. Ay, gozo. Jajaja. Ok, vamos a ver. Para mí no tengo pareja. Ah. Jajaja. 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 Ok, ok, ok. Este, David, supongo que escuchaste eso, ¿no? Ponte los audífonos porque no voy a permitirle que me hagan esto y en vivo. Jajaja. No, no, no. Es que mira. Jajaja. Jajaja. Ya lo vi, esta vaina se va a volver un meme, lo que me ha dicho. Jajaja. Jajaja. ¿Sabes lo, lo, ¿sabes que me ha dicho? O sea, yo le digo, me dice, soy media infantil. Yo le digo, ¿y por dónde será infantil? Pues no. Y ella me dice, al menos tengo pareja. Jajaja. Jajaja. A ver, yo tengo ojo, tengo ojo y este tipo oculta algo, lo siento, lo siento. Ahorita sí voy a señalar así, tú ocultas algo en el celular. Por hoy te equivocas. Por hoy me equivoco. Vamos a ver. No importa nada. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Te amo, lo sabes. Ok. ¿Quién es Gaby? A ver, Gaby. Ah, Gaby. ¿Quién es Gaby? Mi compañera de trabajo. Ah, ok, dale. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Nada más. No hablo mucho, lo sabes. No hablas mucho. Ok. ¿Rodolfo quién es? Un compañero de suyos. ¿Un compañero? Sí, amor. Ok. ¿Por qué eliminan todos los mensajes? No eliminado, tú me dijiste que lo bloqueara. Ok, vale, sí. Puede ser muy celoso eso, la verdad. ¿En serio? Sí. Aparte de frío es celoso, posesivo, no. Pero eso no vamos a abrazar. No, 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 sí, me doy cuenta que es cariñoso porque me quiere abrazar, creo ya. No, sí, de verdad, está en mi encima ya. Un poco más. Mejor bésame. Dale, que no me opongo, ese tiempo estoy solo. ¿Ella? ¿Quién es Anderson? Mi supervisor. Ah, ok, vale. Mi supervisor es... Conversaciones antiguas, a ver. No, no hay solamente. A ver, solamente estoy preguntándole si tengo que llegar. Nada más. Ok, dale, no hay mucho. No hay nada y nada, ningún besito ni nada. Y no hay muchas conversaciones también. No, uso mucho Messenger. O sea, no soy de usar redes sociales, para más tocar algo. No, no soy mucho Messenger. No, no soy mucho Messenger. Ok, tu Facebook es nuevo también por lo que veo. Ajá. No tiene más de un año y, bueno, las conversaciones se acaban en el 4 de mayo. Ajá. Bueno, no hay nada en Messenger. Vamos a ver en WhatsApp. Mi amiga. Ah, ¿es mujer? Sí, es mujer. Ah, pensé que era hombre. No, es mujer. Ok, vale. No hay nada. ¿Quién es Luis? Es un compañero de colegio. Compañero de colegio. Dale, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok. No hay nada. 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 Sobre tu encuentro de compañera. Amor. ¿Quién va revisar tú o yo? Este yo me atá튼 allá mal, ah? Esas así, pero es un amor. No, sí, se nota que es un amor. Se nota, se nota, se nota, es un amor total. ¿Quién es Giovanni? ärmign bummes Yeah. Amen, esta compañera del colegio. ¿Compañero? Esa así. Esas así. Pero es un amor. No, sí, se nota que es un amor. Se nota, se nota, se nota, se nota, se nota. Es un amor total. ¿Quién es Giovanni? También esta compañera de colegio. Y entró una llamada de Joseph ¿Joseph? Sí Es mi compañero de trabajo también A ver, vamos a ver quién es Mira Muchos mensajes no leídos Mira, mira, es mi compañero de trabajo Justamente me está enviando acá el balance del mes ¿Me ves? ¿Ves? Conversiones antiguas Mira Tal vez lo borró también No estoy borrando nada He bloqueado a la persona que me dijiste que lo bloqueara Y esa carita es triste ¿Y eso? Es que le dije que llegué tarde Y que me quisiera que me cubriera Ok ¿Y a tu compañero a qué le interesa si llegas tarde o no? ¿Por qué tienes que contarle todo? Porque es compañerismo, cariño Ah, compañerismo Qué bonito, ¿no? Mira, justamente me estaba recomendando unos libros para leer y todo eso Solamente como yo O sea, mira, si te fijas no hay ningún mensaje de besito o algo Todo tranquilo Dale, igual yo también Estoy bajando Bueno, me quedo callado porque yo leo rápido y no hay nada de... No hay nada, no escondo nada Bueno, Joseph ya, descartado ¿Alguna otra más que tengas? ¿Y ese sticker es un rojado en la carita? Amor, es un sticker Pero un sticker dice mucho Fue la segunda novia de mi amiga ¿En serio? Sí Ok El problema es que me envió un mensaje para decir que le ayudara en organizar una... Ay, ¿de verdad está que me abraza? Ahí voy a poner, ahí, ahí Amor, tienes que basarme a mí Nada, sí, amor, no te pongas celosa que soy feliz Mira si estamos organizando porque él me dijo, por favor, ayúdame a tratar de realizar una pequeña sorpresa para su enamorada Dale, igual ¿Sabes qué te creo? Dale, vale, ok Ya viste ya No tengo nada Sí, porque ya se acabó, ya Solamente tiene unas cuantas conversaciones y no hay más Pare más en el trabajo y todo Dale, se acabó las conversaciones ahí Ya no hay más Messenger ¿Puedes revisarle conversaciones en TikTok? Porque por TikTok también me sabía TikTok TikTok Bebé, TikTok ¿Tienes algo en TikTok? No tengo nada en TikTok Solamente son bailes que hago Vamos a ver TikTok también se puede conversar, ¿eh? No Vamos a ver No No tengo nada Sí, no hay nada ¿Ves? No hay nada 100% Bueno, son esos los únicos Sí, son como que te enviaron un video Mira este video Algo así O sea, compartí un video Es lo único ¿Sabes que me gusta hacer? No hay nada Ok No hay absolutamente nada Me voy a ir a los mensajes de texto Por si acaso Vayas a decir que Ah, no TikTok me va a engañar No, no, no Esto de acá sí es elegante Felicidades ATV y Toyota Motor Te premia tu línea Con 50.000 soles Más una camioneta 4x4 Hilux 0 kilómetros Mayor información Al WhatsApp Tal, tal Doctor Rolando Ramírez Todavía existen estas cositas, ¿no? Sí, de verdad Intentan estafar a la gente Ah, de verdad Estas cosas sí son estafa, gente Para toda la comunidad Que me esté viendo Y sepa Cuando recibas un mensaje De este tipo Felicidades ATV y Toyota Premia Falso Falso No se dejen estafar No te dejas de estafar, ¿no? No, claro No Obviamente De ahí Vitel O Citel Y bueno, no hay nadie más Listo Dale, no hay más No hay nadie más Amor, eso es el Toyota Aprovecha con Vitel Para Soxitel ¿Dónde? ¿Dónde? No hay nada No hay nada Es el mensaje de Vitel Que da un... No hay nada No hay nada Le voy a enviarme Este corazoncito Movistar No hay, no hay No hay, hermano Mira, es una conversación De Vitel Vitel No hay nada Corazoncito Vas a Movistar Por internet Gente, mi causa sí, ¿ah? Listo No hay nada más, hermano ¿Qué más, amor? ¿Qué más? ¿Qué más quieres que revise? No hay más No, de rincón a rincón De rincón a rincón Este sí, ah Ya, vamos Ah, galería, galería Galería Galería, ¿eh? Casi me olvido la galería ¿Quiénes son ellos? ¿Son ustedes? Sí Uy, no Esto es mala suerte Esto es mala suerte Tomarse fotos Todas las fotos que ves ahí Son con él Sí, ya me di cuenta Puras fotos con él Con él, con él, con él Ok, no hay nada, hermano No hay nada Ahora sí Vamos 100% fiel Te voy a devolver tu celular Muy bien Gracias Un aplauso, chicos Para la señorita Que ha salido fiel, pues No, Dios mío Elegante ¿Cómo? No siempre Pero hoy día sí, ¿eh? Hoy día sí Hoy día sí Han salido fieles las señoritas Vamos a ver A ver Supongo que mi causa No tiene patrón No, sí tiene pin Tiene pin Tiene pin A ver, desbloquealo Desbloquealo, papu A ver A ver Desbloquealo, hermanito Amor Despeñate que estoy desbloqueando Amor ¿Por qué tanta Tanta seguridad? No entiendo Mira, no me lo aprendí Yo sé que lo he visto bastante No me lo aprendía Vamos a ver acá mi causa ¿Qué es lo que tienen? A ver ¿Revisamos? ¿WhatsApp? ¿WhatsApp? Sí Vámonos de frente al WhatsApp Acá está Vale Vale, vale, vale Confío en ti Confías en él ¿Pero tienes alguna sospecha? No Porque ¿Quién es China? Una amiga Una amiga Sí No la conozco, amor Sí la conoce No la conozco Sí, la semana pasada Llegué con ella caminando Y tú cuando me estabas esperando en el parque de arriba O sea, dijiste que era tu prima No, yo te dije que es mi amiga Dijiste que era tu prima Yo te dije mi amiga Dijiste que era tu prima Es mi amiga, amor O sea, si vas a mentir, miente bien, ¿ah? No, pero sí es la verdad Se está confundiendo Se está confundiendo Bueno, me confundo, supuestamente Ya, ok Ok, vale Además no hay nada comprometedor, supongo ¿No? Bueno, no sé No veo A ver Es sticker de gatitos Y pues No O sea Ah, sí Bueno Ok ¿Por qué tienes capturas de pantalla? No, no Están hablando de otra persona Ah, ok, ok Ok, están hablando de otra persona Supongo que es un Su novio Que le dice ¿Es un novio? Sí, al parecer sí Ok Están hablando, sí Ok Sí, sí Acá dice Ya causa Ya está bien Ya, ok Mana Que fue causa Ok, no hay nada de De amor Ni nada Esas cositas Yo confío en él Ok ¿Quién es mejor amiga? Mi mejor amiga Mi mejor amiga ¿Tu mejor amiga? Sí Ah, Nayeli Sí, Nayeli Siempre salimos con ella ¿Quién es mejor amiga? ¿Qué conoces? Ok, dale Sí Me conozco chabra Ok Amor, ¿por qué tienes tan pocos chats? Es que yo no hablo con nadie, amor Tú sabes que te soy fiel O WhatsApp no hablo nada A veces dejo en visto No respondo nada Ok, ok Tú me conoces Sí, sí ¿Quién es? Elsa 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 Mi hermana, amor Es que no te acuerdas Hermana? Yo te dije una hermana Un hermano más mayor que yo Porque yo soy de nosotros Dijiste que se llamaba Martina No Yo te dije se llama Elsa Tiene tres nombres Dos nombres Se llama Elsa Martina Vale, amor Vale No sabía, pero ya Sí, se llama Elsa Martina, amor ¿Por qué dudas? ¿Tan todas dudas de mí? Perdón Pero tú me mandaste bloquear No sé cuántos amigos Así que Mínimo, ¿no? Ok Creo que no hay nada Bueno En Whatsapp Ya vimos que no hay nada No tiene archivados ¿Eh? ¿Quién? Debes te llamar Así dudas tanto Vamos a ver Messenger Sí, vamos Ok, vamos a ver Messenger ¿Quién es Edith? Edith ¿Quién es? Edith Martínez Es una conocida ¿Conocida? No hay nada ¿Por qué la tienes agregada? Igual no hay nada Ella me agregó, yo no Ok, ¿y por qué acepto? Solamente le mando una ¿Que tú no aceptas a nadie? No, ¿por qué tú no me puedes aceptar? Chicos, ustedes se están pasando totalmente de tóxicos No sé quién está preguntando Ustedes o yo Yo los veo nada más Y la c*** son, ¿eh? No, nos queremos mucho No, se nota, se nota Así nos conocimos Así, ya saben que son tóxicos Sí Karen Messenger Tampoco hay Tampoco hay Porque las conversaciones están abajo Mira, son desde Mira, pasamos desde Ayer Al 19 de agosto 13 de agosto 10 de agosto 2 de agosto 18 de julio 27 de junio Y así Y no hay No conversas con nadie No conversas con mucha gente Era necesario revisar todo eso Sí Eh, eh, eh Pero ya no hay nada ya Ok Telegram Sí ¿Por dónde vas? Telegram Vamos a ver Ahm Mira Acá Espera, ¿qué? Tenemos a alguien que es Michelle Muni ¿Por qué le mandas besito? No, vamos El texto completo dice También besos bebé Te amo Te amo Besos bebé Es una amiga Mucho Te amo A las amigas se dice te amo A las amigas se dice te amo ¿Puede creer? A las amigas se dice te amo Mira lo que dice bebé ¿Dónde estás? Y él le dice ¿Por qué tiene una bebé? Él le dice Estoy trabajando mi vida Con corazoncitos Soy menor que ella ¿Por qué me dice bebé? ¿Hasta qué hora? Para vernos en la tarde Hoy salgo temprano también Hoy día a las 7 de la noche Hago un último recorrido de hoy ¿Cómo se ve a las 7 de la noche? Hoy estamos Ya también mi vida Iremos a cenar Ya chinito Nos quedamos a dormir por ahí No quiero llegar a casa Le dice ella Ella le dice En serio Vamos a un hotel ¿Un hotel? ¿Un hotel? Dios ¿Qué te pasa con un hotel? Hace un rato ocurrió un accidente Solo íbamos a decir como amigas Amigos ¿Como amigos? Como amigos Como amigos se iban a ir a un hotel ¿Quién es el hotel? De este sí Mira te parece a mi vida Ya hace un rato ocurrió un accidente Aquí en el habitamiento Tuvimos que poner una ¿Eso de tránsito? Ok De hace sí Era un pirata Se lo llevaron al depósito Chinito Estaba en la noche Ok bebé Sí bebé Nos vemos en la noche Aquí chinito Te tengo una sorpresa Acabo de comprarme algo lindo Para lucir En serio bebé Me encantan esas cosas Me cuentan cuando me dices así bebé Oh ya quiero verlo Es un amigo No explícate Oh ya me imagino Explícate Te escribo al rato Vamos a hacer algo para ti Es un amigo Amor Entiende por Dios Ten cuidado ¿Te vas a ver a él que a mí? No estoy viendo las conversaciones 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 Ok ya ves todo No Dios Su galería Quiero ver su galería Su galería Ok vamos No la visión te está fallando La visión te está fallando Ok vamos a ver ¿Por qué tiene fotos de ella? ¿Por qué tiene fotos de ella? ¿Qué te pasa? Amor la estás viendo mal Mañana te compro lentes Amor por Dios Amor me deja de bloquear Lo p***jo Se lo está fallando como otra ¿Este sí es? No Me dice una bebé ¿Por qué le dimos bebé? Soy menor que ella Por eso me dice bebé Solo iba a acompañarle a ver películas al hotel Miren Esca, o sea tú sí eres Tú sí eres Se va a ir acompañando Ahí si no me meto Ni te metas Antes sí es terrible Déjalo Lo que le hagan nunca No la toques Ahí si nos metemos Pero de verdad te pasaste Causa Te pasaste Te pasaste Te dije No metas las manos al fuego Por alguien que te vas a quemar Te lo advertí Explícate, explícate No, pero solo es una amiga Amor Una amiga A mí no, es tu chat Es tu chat Es tu chat Son pruebas tu chat No es el mío Mi celular es otro Este es mi celular Cuando tú te ves a tu amiga Yo te puedo decir nada Pero yo sí tengo que cuidar todo ¿Verdad? Es un cemento y tío Eso es lo que pasa Tienes que bloquear Uy no No quiero ser candelero De verdad De verdad Pero te jodiste ¿Te das a tu que te jodiste? ¿Por qué rompes todavía? ¿Por qué eres agresivo? Agresivo Mi causa ¿Qué te ha hecho el pobre protector? ¿Qué te dice el pobre protector? Es un chispa Amor ¿Le vas a creer a él? Te vas a creer a él Amor ¿Le vas a creer a él? Sí, se lo creo Le creo a él ¿Por qué? Te estás viendo más No estoy viendo más Te metí un pino Mañana te compro unos lentes Te estás viendo más, amor No Dale, déjalo No merece que lo toque Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo ¿Le vas a creer a él? Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Ya Sácalo, sácalo, sácalo Ya, llévalo Vamos y conversamos Vamos a estar con tu amigo Con tu amigo y con tu hermano De brazo Ok Amor Amor, tu amigo Vamos, tío, te pasas de el cojo Tranquila, pero yo voy Ya, sácalo nomás Sácalo nomás ahí Déjalo, ya causa A ver, a ver, a ver Vamos, vamos Ya, déjalo Ya, déjalo A ver Este es un buen Bo, man Causa Causa Déjalo, papá Déjalo, déjalo Déjalo Hoy mujeres hay bastante No, pero que vamos Este es un buen Vamos Ahorita te voy a revisar a ti Para que me digan No, no, no Y es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa, su chat Que tú seas infiel Es culpa mía No quieres que pase esto No seas infiel, pues No seas infiel Ya, vamos Déjalo Causa, no seas palta No, párate, párate Párate Causa Sabes que esta Se va a volver viral, ¿no? Mejor te paras Y dejas de hacer Tu número ahí ¿Ya? Causa Párate, mano Párate, párate Párate Ya, puta Sí, sí Menos mal Ay, causa No hagas este No, está mal Causa Escúchame No va a volver Ah Encima le han quitado La plana Puta madre La gente Bien basura Causa Levanta de mano Dale, dale Está haciendo su número Nada más No, pues Nada, pues Nada, pues Nada, pues Cuidado Ay, no, no No, no, no No, no Ay, no No, no Siento quejado Oye, si está Está loco Oye, llévatelo 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 Llévatelo, Renzo, llévatelo Vamos a ver, tiene su contraseña Yo no tengo problema Pero revisalo No tengo problema ¿Dónde pones la huella? ¿Acá? Ah, ok, dale, dale Vamos a ver ¿Qué es lo que tienes acá? A ver, vamos Acá están todas las aplicaciones Sí, pero déjame ver qué tienes alrededor de ellos De repente tienes Tinder De repente tienes Badoo De repente hay otro tipo de aplicaciones Que puedes tener por acá Todas una de ellas Están ahí Ah, tienes Ludo, Dragon Ball Planta vs Zombies ¿Juegas? Sí, me gusta jugar Acá tenés RENIE BIT, Uber, Indriver Didi Fue el aplicativo, ¿no? Ok, vamos ¿Tienes Snapchat? Sí, también Para que usas Snapchat También se puede chatear por ahí Ah, pero para filtro No chateas Filtro nada más Vamos a ver si es cierto Eh, fotito, eh Discúlpeme, pero Ah, la guardo ¿Es que no te vas a molestar o sí? ¿No te vas a molestar? Me estoy tomando una foto, ¿no? No te vas a foto que quiero Ok, dale A ver, ahora vamos a ver Si chateas con alguien Ah, ok No chateas con nadie Todos son tus contactos Nada más que aparecen, eh Dale Ni un solo chat, eh Vamos Ahora nos vamos a lo que realmente me interesa Vamos al Messenger Es lo que tiene ese Messenger Ahí está Nicole ¿Quién es Rodrigo? Es mi amigo Don Ardachada le dice ¿Y qué tiene? No se lo digo ¿Has visto que sí le dan? ¿Pero quién es Rodrigo? Oye, ¿por qué estás en la defensiva? Seguramente tú tienes algo No, pero me sale roguido Le sale que le vas a hablar al WhatsApp ¿Y qué tiene? Acá se le doy mi número Ok ¿Quién es Jan? Él es el amigo de... Él es enamorado de mi amiga ¿Y por qué te pones nerviosa? No, vos nerviosa Es el enamorado de su amiga, dice ¿Y por qué hablas con el enamorado de tu amiga? Querías comprar un iPhone Porque justo habíamos salido juntos ¿Quieres comprar un iPhone, eh? Sí, ajá Porque el de aquí ya te va a dormir La batería también El de aquí ya te voy a dar tanto por el iPhone Y te lo había contado Porque está matadita Ah, ok, dale Joshua Joshua es mi compañero de trabajo ¿Y qué tiene? ¿Qué le mandas eso? ¿Qué es mi amigo? Si nunca me muestra ¿Quién es tu amigo nuevo? Pero es mi amigo de trabajo Si tú me escucharas Sabrías quiénes son mis amigos de trabajo No conozco Nunca me decís No, que Joshua es mi amigo Que esto, que lo otro No me decís eso No te da vergüenza Vos tenés que contarme ¿Vos tenés todo esto delante de todo? Mira quién habla de no escuchar al otro ¿Quién es Manuel? Manuel, ese es de mi promoción Ok Dale, dale ¿Quién es Pedro? Es un compañero de trabajo de ese año Es un trabajo que estuve Yo no utilizo eso Más utilizo Whatsapp Ok, vamos a irnos al Whatsapp entonces Pero primero vamos a irnos al Instagram A ver con quién conversas en Instagram Vamos a ver con quién conversas en Instagram Amigas Valeria, Yajaira Joshua, ¿quién es? Este es el hijo del Whatsapp Mi compañero del trabajo ¿Por qué voy a borrar conversaciones o algo? ¿Por qué voy a borrar conversaciones? No, no mate, te estoy preguntando Ok, dale Seguramente tú lo haces Por eso piensas así Acá la que está brava a su voz Porque no quiero dar el celular Tú es el que has comenzado Con esa actitud Y todo el mundo te está escuchando Debería darte vergüenza Mira quién habla de vergüenza Estamos tranquilos O sea, ya no sé por qué le haces caso Pero bien te has recibido el dinero ¿No? Vale Aparte del que nada debe Nada esconde Ok, no tienes casi nada acá ¿No tienes nada en Instagram? Sí, es lo que quiero ver Mira, justito te están hablando No me están hablando ¿Dónde te están hablando? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ok, es alguien que está escribiendo Y que en este momento lo está haciendo Y se habla Pero es una solicitud de mensaje Ay, 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 vale ¿Quién es esposo? Él ¿Qué? ¿Ya se casaron o qué? No, no Pero le gusta hablar Le gusta llamarme así Ah, ¿y tú cómo la tienes? Como esposo supongo ¿Perdón? ¿La tienes como esposo? Sí, también Ok, dale Ese es mi número Yo recuerdo todo Ah, ese es tu número Y tú misma te escribes Sí Ok, dale Es raro eso ¿Quién es Manuel? Manuel es mi compañero de trabajo De hace años Es el mismo, ¿no? Que habíamos visto antes ¿En que te iba a hablar por WhatsApp? No, ¿no? No, no, ese es otro Nunca leí mi número Ah, ya, dale, dale Eric, ¿quién es? Es mi primo Ok Solo que no hablo No, no, no hay nada ¿Qué pasó? Le dije con cara enojada ¿En qué estás? ¿En qué andas? Alvin Solo le hablo Para hacerle preguntas No me sigo Uy, ¿qué te pasa? Bájale el tono Bájale el tono Hermano Lo que quieras Uy, ¿qué ha comenzado? Estás así como Es mi novia Tiene todo mi derecho Pero no puedes hablarme así No puedes tratarla Del modo en el que quieres En la calle No puedes tratarla De ese modo Chupa tres Te lo juro Apurate que me toque Qué frío Llamé a un taxi Ahora no sé en dónde Está el taxi Ok, dale Ahorita voy con tu celular Ok, no tienes nada ¿Tienes archivado? No Ok, no hay ningún archivado Oye, aparte No siquiera tenemos Ningún apuro ¿Qué? No tenemos ningún apuro ¿Por qué? No hay ningún apuro Si nosotros nos faltaba 10 minutos para irnos Ahora no estás apurada Sí, estás súper tranquilo Ahora no estás apurada Y ahora te has puesto alterado Por eso Se habíamos llamado taxi Por ahí Tienes algo, ¿no? Seguramente tienes algo Y quieres ¿Qué? ¿Quieres ocultarlo? Pues por eso Te pones así Te quieres ir ¿Qué? ¿Ves qué? A buena hora ya Para que todos vean Todos vean el tipo de persona Que eres Si estás así Debes acurarlo ¿Soy malo contigo? ¿Soy malo contigo? Sí, eres malo ¿Me has hablado mal? ¿Me hablas lisuras? ¿Y por qué ahorita Me estás poniendo en esta situación? ¿Qué situación, oye? Tú has aceptado el dinero ¿Me puedes apurar? Espérate Te estoy viendo Ok, dale No hay nada Muy bien No tiene nada La señorita Tenemos una señorita fiel Vamos a ver Acá mi brother Desbloquealo, por favor Desbloquealo, por favor Ahí Ahí ¿Tienes Tinder? ¿Tienes Tinder? Sí, no lo desinstalé Lo tengo ahí No lo uso Mira, ¿tiene Tinder? Lo he visto hace un par de tiempo Vamos a ver ¿Tiene Tinder? ¿Desde cuándo tienes Tinder? Yo ni siquiera lo había visto Uy, ¿en qué tienes? No hay gente que quiero mirar ¿Qué me pasa? ¿De qué vas a ver? ¿De qué vas a ver? ¿De qué vas a ver? Son antiguas Son antiguas No, son recientes Hoy Son antiguas ¿Y para qué tienes que hablar tú? Son antiguas Son de hoy ¿Por qué tienes que hablar? Hay una conversación de hoy ¿Y qué dice? Hay un corazoncito Esto también Qué vergüenza Me das hoy Me humillas delante de todo Me humillas No te das cuenta A mí me hablas Me estás humillando Delante de todo el mundo Hola, ¿qué tal? Mira Esto es de lunes ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Gracias tú ¿Cómo has estado tu día? Hola, ¿todo bien? Tranqui por aquí Sorry, no entro mucho ¿Qué tal? Pero hay varias Con las que he hecho match Ahí No, hay varias Uf A la miércoles Este sí ya tiene Pero Todas, mira ¿Con qué intención te bajas eso? A ver, dime ¿Con qué intención? Pero lo tengo instalado No lo desinstalé Te estoy diciendo Pero si sigues hablando No, ni no lo caso No entiendes Si sigues hablando ¿Para qué tienes una relación? Estás haciendo lo que tú quieres Nada más ¿Para qué tienes una relación? Si vas a hablar con varias chicas ¿Quién quiere estar contigo? ¿Tú querías estar conmigo o no? ¿Tú querías estar conmigo o no? ¿Y tú no me dijiste para estar, acaso? Eh, vale, tranquila Te comportas como un cretino Delante de todo No, yo te siento Yo te siento sincero ¿Te gusta la sinceridad? ¿Te gusta la sinceridad? Ahí está la sinceridad ¿Te gusta la sinceridad? Mira el celular Mira el celular A buena hora ¿Sabes qué? A buena hora está pasando esto ¿Te gusta? ¿Te gusta la sinceridad? A buena hora Para no perder el tiempo que entiendo Ahí está tu sinceridad Ok ¿Quién es Katy? ¿Quién es Katy? Está chico Me mandó un mensaje Nada más Ok Sí, tú bien te hablas A mí me hablas A mí me hablas A ti te escriben A mí me escriben A mí me escriben Yo no tengo por qué hablarle a nadie A mí me escriben ¿Por qué le mandas un corazón chico? A ese corazón A ver dime ¿Por qué le mandas ese corazón? ¿Por qué le mandas ese corazón sordo? Es un amigo Es un amigo Que le respondió una historia Nada más ¿No ves que ni siquiera hablamos? Oye ya con lo de ti Yo no le hablo No, yo no le hablo A mí me hablo Estoy diciendo que a mí me hablo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Ok ¿Sabes qué? No voy a encontrar nada acá Al parecer en Messenger Pero voy a irme al WhatsApp Ok Ok ¿Quién es hermano? No tienen que ir a su casa Que están acá Todo es chismoso Ok Ok Más valía que nos calmemos un rato ¿Quién es hermano? ¿Quién más va a ser? ¿Mi hermano? No, no sé No sé De repente le pones hermano Y es otra persona Es un amigo Lo quiero como mi hermano Ah ya ves Nuestro hermano Entonces no vengas a mentir acá Es mi hermano Yo lo quiero como mi hermano Está bien Está bien Mientras llega aquí Mi hermano es mi hermano Dale ¿Quién es? ¿Quién es Neirelis? ¿Eh? Neirelis Es una compañera de trabajo Ok dale Compañera de trabajo Salimos a caviar así a veces Ok dale ¿Qué querés encontrar? ¿Qué querés encontrar? ¿Qué querés encontrar? ¿Qué querés encontrar? ¿Quién es Ashley? ¿Ashley? ¿Sí? ¿Por qué le dices ok preciosa? ¿Qué? ¿Le dices ok preciosa? Si no me mando el problema Puedo llevar un vinito Es porque con ese cariño Tengo que llevar un vinito Es una fan Hola guapo Tú le dices hola ¿Quién eres? Me he hecho para cerrar un contrato Me llamó Soy Ashley Te vi en la tocada del jueves En Magdalena ¿Me recuerdas? Ah sí ¿Cómo estás guapo? Me tomé una foto contigo Sí claro Me acuerdo ¿Te gustó la presentación? ¿Cómo estás? ¿Cuándo regresas? Me encantaste Te dice ella Y tú le dices a uno Me han confirmado Para otra fecha Uy A mí también Epa 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 Déjame terminar Mira a mí también Ey 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 ¿Te vas a terminar hoy? ¿Qué tienes? A ver mira ¿Te da vergüenza que todos sepan cómo eres? ¿Te da vergüenza que te da vergüenza a mí? A mí también me parece muy linda Que harás el martes Estaré al tanto entonces Para cuando vuelvas a presentarte El martes Estoy viendo El martes disponible Oye ¿Por qué no quieres que vea? ¿Para qué vas a ver? Ya todo se vea El martes fue mi posición Aparte ya todo el mundo está viendo El martes fue disponible para ti El martes fue disponible para ti Le dice ella Solo para mí ¿A dónde vamos? Si vamos a cenar Vienes a Magdalena Y luego vemos que fluye Le dice él Normal En tu casa Le dice él Le dice ya guapo Tengo mi depa Normal vienes acá Ya general ¿Puedo llevar un vinito? Si normal No hay problema Ok preciosa Ah Es que me van a romper ¿Qué pasa? ¿Ahora me he pedado? ¿Ahora me he pedado? Toma, toma ¿Ahora me he pedado? Toma Toma tu celular Toma tu celular Toma tu celular Dale, dale Dejalo ya Dejalo No hagas eso No le des No le des No le des ¿Qué? No le des No le des No le des Tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa de ti? Dejame conversar con ella Nada más No Dejame conversar con ella Porque te van a ganar Dale, ok, vale ¿Eso es tuyo? Levántalo ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? ¿Ustedes que yo me voy ya? Ustedes que eres un imbécil ¿Y sabes qué? Tú más bien le querías devolver 200 soles a él Porque al final era para los que eran fieles ¿No? No Se lo llevan igual Se lo llevan ¿Y cómo tenés tanta culpa como yo? Eres una por... ¿Sabés cómo es estar con una artista? Yo te dije que te ibas a arriesgar No tiren eso, eh ¿Eh? Yo soy artista Te dije Si te vas a arriesgar Arriesgate Bueno, ¿sabés qué? Está bien grave en eso Para que nadie te vete a esa porquería ¿Por cuántas flacas te habrás metido? Oye, tendrás... ¿Metido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Sobivo, grandote? El otro, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá ¿Sobivo, grandote? Ya, déjalo, déjalo Yo también soy grandote, gato Tranquilo, eh, eh Somos tres aquí Tranquilo, vale Con los tres les rompo todo Tranquilo, tranquilo Me la van uno por uno Tranquilo, tranquilo Tranquilo No te quiero ver más Dale, tranquilo, hey, hey No te quiero ver más Déjalo, déjalo, déjalo ¿Vale? Acá, 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 déjalo Dale, dale, corre, corre Déjalo, déjalo Eh, no te cuento, no te cuento Déjalo, dale Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ok Quiero, quiera, la gente riendo, por todo Ok, ok, vale